Muy buenas chicos, bienvenidísimos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que si amigos Nos vamos con las partes finales ya en este caso del Piquem Que como ya venimos haciendo ya que hemos hecho las primeras pues obviamente vamos a hacer el Piquem al completo De hecho vamos a repasar un poquito lo que hay, aquí tenemos los partidos que nos quedan Que la verdad es que llega el momento más emocionante Vamos a repasar como vamos, la recompensa que obtenemos ya literalmente desde hoy y demás Pero bueno, vamos a ver los enfrentamientos que tuvimos Que ha sido el NG contra Weibo que ganó 1-3 Weibo Gaming También tenemos Hangualife contra Bilibili Gaming que también ganó en este caso Bilibili Gaming Topisport contra Tiguan que Tiguan le dio un meneo importante Y en el día de hoy hemos terminado con ese Gen.G3 FlyQuest 2 Una serie hiper mega ultra igualada que ha estado a punto de literalmente reventar todos los Piquems De hecho nos vamos ahora aquí, seguimos estando todavía en ese superior Porque aunque nosotros fallamos la gran mayoría de la gente también pasó Entonces pues ha habido poca suma de puntos Seguimos ahí, estamos consiguiendo casi las recompensas Esto creo que va a ser muy difícil O sea, o arriesgamos muchísimo o tienen que pasar sorpresas Pero va a ser complicado Ya os dije que aquí la idea es intentar sacar lo máximo Obviamente me hubiera gustado poder intentar conseguir pues los viegos y la skin y demás Pero bueno, que si conseguimos las piezas de evento, el emote y demás Pues oye, algo tenemos De hecho simplemente por rellenarlo chicos Ya sabemos que vamos a hacer el último check Vamos a rellenar la quinidad final Y es que tendremos la fase se abre tras las semifinales Que esta es la última Vamos a rellenar la de la semifinal Porque yo ya la tengo rellena Básicamente porque esta es la que vosotros no tendréis Y ya no solamente me faltaría a mi Pero os voy a enseñar ahora mismo la quiniela ¿De acuerdo? Nos vamos a ir, esto obviamente lo puede estar así un poco random Por ver si funcionaba ya y demás Tenemos el Bilibili contra Weibo Que en este caso vamos a dejarlo con Bilibili Gaming Creo que con el fichaje Mira que han hecho el cambio de Shun a la jungla Que llevaba sin jugar mucho tiempo Y os lo comenté que eso yo lo veía como una especie de handicap negativo Pero el tío se ha adaptado El tío parece que lleva rodando y jugando Vamos, una barbaridad Y la verdad es que Bilibili Gaming destrozó En este caso como vimos, lo podemos ver aquí A Hangualife Uno de los equipos favoritos El Sitch 1 Bueno, el Sitch 2 de Corea si no me equivoco Porque el Sitch 1 es Gen.G La verdad es que parecía que podía En este caso Hangualife Darle la vuelta De hecho los marcamos como que le daban la vuelta Pero la verdad es que veo a Bilibili Que llega como el Sitch 1 Chino en este caso Bastante fuerte Y creo que contra Weibo pues van a dar la sorpresa Así que es cierto que Weibo jugó también muy bien Contra un LNG que lo veíamos muy favorito Sobre todo después de la fase previa que había llevado En la parte del mundial Pero que la verdad es que luego se desinfló Lo pudimos ver Y los huevitos pues acabaron pasando Aún así yo me voy a quedar en este caso Con Bilibili Gaming Y por último tenemos el Gen.G Contra T1 Que en este caso Me voy a volver a decantar por T1 chicos Porque el repaso Que le metió ayer T1 a Top Esport No tiene ningún tipo de sentido O sea Les dieron hasta el carnet de identidad Parece que en este caso Faker y compañía Han decidido activar el modo Pentacampeones Y van como un tiro Y después sobre todo No solamente por el buen hacer de T1 Sino por lo regular que ha jugado hoy Gen.G Que básicamente se ha visto Que en el momento en el que aparece Algún pick que no tienen controlado Como ese Urgot Y demás Pues literalmente han sufrido Hasta el punto de que los han puesto Contra las cuerdas O sea Que ha sido un 3-2 Contra un equipo que es el favoritísimo A ganar los mundiales Con lo cual Aquí vamos a tener Duelos chinos Duelos coreanos Como digo ya En esta parte del mundial Cualquier cosa puede pasar O sea Si ponéis Weibo Y ponéis Gen.G Estará bien Si ponéis Bilibili Y ponéis Gen.G También estará bien Si ponéis Weibo Y ponéis T1 También estará bien Pues como digo Llegan las fases En las que La verdad es que no cuenta mucho Lo previo Sino con que capacidad Pueda llegar a sorprender Al rival Pero en este caso Como digo Y dije la anterior vez En una voy por un poco Porque es que Los he visto jugar Y me ha parecido Que ha sido un equipo Que ha dado miedo En este caso Bilibili Por como jugaron En la anterior serie Y T1 Creo que ayer jugó Muy bien Y un poco Ya sabéis Que aquí tiro un poquito De corazón Porque ya sabéis Que me encanta Faker Y me encanta en este caso Pues bastante T1 A pesar de que sigo pensando De que Gen.G Es uno de los equipos Favoritos para ganar En los Worlds Así que lo dicho Esta es mi predicción Ya tenéis las recompensas Como digo Directamente podéis conseguir Pues esta capsulita De los esports Y demás Así que quiero que me digáis Vosotros en los comentarios La elección Que habéis hecho Así que sin más Un super saludo Y si seguís Pues en el mismo Punto que nosotros Pues ya sabéis Que no vamos tan mal Así que un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao